Música 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 Lucha rábiga un vivo Mi boca Por ti se alucin Mi diña loca Besa tu boca Es lo de lo que me provocas Música Dime si es verdad Me dijeron que te está casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura, cena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por la calle gritando Esto me está matando, oh no Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Yo sin ti, no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es de tu corazón Te estaba buscando, por la calle gritando Esto me está matando, oh no Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco tomando Oh 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 Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Calva, Calva, Calva te quiero La, 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 la El mejor lateral del mundo entero No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.